¡Suscríbete al canal! Confronten para ver si lo han hecho correctamente y vean en qué cometen errores. Traten de usar horarios de estudios, chicos, sigan estudiando que todavía no hemos terminado. Bueno, Dios mediante, tengamos un excelente día lleno de muchas bendiciones. Bienvenidos, queridos alumnitos. Aquí observa esta imagen, ¿sí? Estás observando. ¿Cómo se llama esta escultura? Vamos, chicos, respondan sin miedo, sin leer, sin rebuscar. Coloquen la respuesta, hagan memoria. ¿En qué lugar se colocó? Ya sé que lo hemos hecho, pero coloquen, autoevalúense. ¿Qué expresión muestra? Coloquen su respuesta, chicos, hagan memoria. Utilicen estrategias para poder resolver. Traten de no buscar. Luego de haber respondido con tus palabras, lo que recuerdas, vas a ir a buscar en tus libros o en tu información que tienes en tu portafolio, que es tu cuaderno, para ver si no te has equivocado. Pero primero, llénalo tú. La cultura chavín tuvo una gran expansión territorial y sus características influyeron en los demás grupos culturales del Perú. Esta cultura se desarrolló entre los mil y trescientos años antes de Cristo aproximadamente. Se consideró que su centro principal era un templo que queda al oriente de la cordillera blanca, en el departamento de Ancai. Tenemos su aspecto político. Se formó un incipiente aparato de gobierno asumido por el grupo de poder sacerdotal, que se encargaba de organizar y controlar el proceso productivo. En el aspecto económico, estaba basado en la agricultura. Cultivaron el maíz, papa, quinoa, yuca, maní, entre otros. Para el cultivo de estos, mejoraron y construyeron un sistema de regadío por canales. Su alimentación también incluía productos de la ganadería, criaron cuyes y emplearon la carne de llama. En el aspecto social, los templos fueron el centro de las clases sacerdotales. Ahí estudiaban los movimientos del sol, estrellas y de la luna. Estos estudios se aplicaron a la agricultura para predecir el mejor tiempo para sembrar y cosechar. Estos consejos convirtieron a los sacerdotes en una clase con poder religioso y político. También surgieron otras clases como artesanos y campesinos. En el aspecto cultural, escultura, estallaron sobre monoditos diseños en bajo relieve que representan a sus dioses. Tenemos ejemplo. Coloca los nombres de estas imágenes que estás observando. Haz memoria. Estamos hablando sobre el aspecto cultural de la cultura chavín. Tenemos en cerámica. Era monocroma. Usaron colores rojizo, negro o gris. El huaco ceremonial de cuerpo globular azate. Estribo y pico es el más representativo en su cerámica. En cuanto a la arquitectura, mejoraron las técnicas de construcción. Usaron conductos de ventilación y diseñaron canales internos por donde corría el agua. A ver, para acá cita tus actividades. Ubica en la línea del tiempo los años en que se desarrolló la cultura chavín. Vamos chicos, ubíquenlo. Colorea las zonas de influencia de la cultura chavín. Hay que colorear. Marca los recuadros que contengan enunciados correctos. Los templos fueron centros de la clase sacerdotal. Su cerámica fue policroma. En arquitectura diseñaron canales internos. Tallaron esculturas sobre monolitos. Vamos chicos, tienen que marcar los recuadros que contengan enunciados correctos. Solo los correctos. Relaciona. Pones acá las letras que corresponden. Arquitectura, cenámica, escultura, técnica, agrícola. Obelisco Tello. ¿A quién pertenece? Arquitectura, pondré A, B, C, O, D. Color gris y negro, que pondré A, B, C, O, D. Acueductos subterráneos, A, B, C, O, D. Templo Chavín de Huanta, A, B, C, O, D. Vamos chicos, a utilizar estrategias para poder hacer nuestros resultados y poder relacionar el título con su texto. Responde, ¿Cómo consiguieron los sacerdotes hacerse temer? A ver, ¿cómo crees que consiguieron los sacerdotes que la gente en esa época los temieran, tengan temor de ellos? ¿Cómo consiguieron los sacerdotes hacerse temer? Para Casita, investiga sobre la biografía de Antonio Raimondi y sus aportes a la historia del Perú ilustra. Vas a ilustrar sus aportes a la historia del Perú. Y primero que nada, vas a investigar sobre la biografía de Antonio Raimondi. A trabajar, complete el siguiente gráfico comparativo, semejanzas y diferencias. Por favor chicos, hagan memoria, ¿qué semejanzas hay y diferencias en Obelisco, Estela y Lanzón? ¿Qué semejanzas y diferencias hay? Hagamos memoria, nos estamos haciendo nuestra auto-evaluación. La clase que hicimos a inicios de la cultura de Chavín, bueno, hemos investigado para poder resolver. Pero ahora traten de hacerlo solos. Y luego, compara si lo has hecho correctamente y si no, a corregir. Pero primero, evalúate, auto-evalúate tú primero. Bueno chicos, espero que lo hayan hecho lo más certeramente posible, que la corrección haya sido mínima. Luego de haberte evaluado, haber corregido tus errores, me mandas la tarea. Pero tú vas a saber conscientemente cuánto te has equivocado. Y si has ido menos, es porque estás utilizando tu horario de estudio y sigues en constante repaso. Bueno chicos, cuídense mucho, que tengan una linda tarde. Muchas bendiciones, los quiero mucho, cuídense.